Bueno, para mí es un honor presentar al hombre que vive la vida, como siempre lo digo, el máximo exponente de nuestra música tradicional mexicana, giras internacionales, más de 150 discos grabados. Sin más, pero amplio les presento. El maestro Alberto Ángel del Cuero. Bueno, creí que lo había roto, pero no. Para mí es un honor poder estar aquí en esta celebración de nuestro siempre recordado y admirado amigo, el maestro Daniel García Blanco, con quien tuve la fortuna de fundar lo que fuera la primera escuela dedicada a la enseñanza de nuestra música tradicional mexicana. No es ningún secreto que a lo largo de 49 años de carrera he sido terco, pero necio, defensor de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestro México lindo y qué herido. Muchas gracias. Y el poder participar en este homenaje a ese gran investigador, a ese extraordinario músico, queridísimo y admirado amigo que fuera Daniel García Blanco y acompañado por esta magnífica orquesta que lleva su nombre para quien pida un aplauso muy grande. Y bajo la dirección de mi no menos querido amigo, el maestro Ricardo Gutiérrez. Formar nuevos cuadros es una obligación para los que llevamos un camino andado. Por eso me da mucho orgullo participar en este evento que reúne a gente talentosísima como mi querida amiga Mirza Maldonado, como mi querido y admirado amigo también Jorge Rafael Negrete. Bueno, es uno de los grandes, definitivamente grandes valores que reúne joventud y talento. Y, por supuesto, me siento muy orgulloso de cantar aquí, por primera vez en este teatro, con mi alumno, Adrián Medoya, el filiguero. Gracias. La negra noche La negra noche En dio su manto Subió la niebla Murió la luz Y en las piedras de mi alma triste, como una estrella, lo más en luz. De mi ilumina la vida senda, por donde va a dar, loca y luz. La negra noche La negra noche La negra noche Murió la luz Murió la luz Murió la luz Murió la luz Fiar sin hierzas y hierzas de mi alma triste, como una estrella, lo más en luz. De mi ilumina la vida seca, por lo que va a dar, loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón, como en las noches y en los jardines, nace el amor, así en mi alma, niña dorada, nació el amor. Ya veo que en sopa, tras la ventana, su rostro de ángel, del cantador. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay ni hierbas, ya no hay ni hierbas, ya ya no hay sol. Ya veo que a sopa, tras la ventana, su rostro de ángel, del cantador. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay ni hierbas, ya no hay ni hierbas. Ya no hay ni hierbas, ya no hay ni hierbas. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay ni hierbas. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay ni hierbas. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay ni hierbas.